Buenas tardes amigos de YouTube, esta vez no soy Ragnel, pero vamos a mostrarles el Road to ADC de la A a la Z Y ahora es cuando aparezco Jowen y digo que está bien, bonita presentación Claro, sí, pues ya, dale, dale, continúa nomás Explica lo que estamos haciendo en esta serie, ¿cachai? Entonces, para este video toca Corki, como DC, ya hemos pasado por los que vienen antes, Caitlyn y Ashen Perdón que soy dilexico Los dilexicos también somos persianas Bueno gente, como siempre, viene el TS, el troleo, el retraso, el flameo Y un timo, allá la conchetumare del mapa, el diablo El diablo, claro Y na, pues así que vamos a seguir Ya, esa fue la presentación del video desde hoy Madre mía Y obviamente el mal para el que corretea gente sin botas Pero ya, mira, si lo llego a hacer de nuevo, te va a mandar la feroz presentación a un amigo Ya Y se va a caer, ¿te da cuenta que se va a caer? ¡Ayudita! ¡Ayudita! ¿Qué pasa? Casi el drasteno ¿En serio? Está ahí el guardiando ¿Voy a matar? Ah ¿Voy a jugar Ranked este Season? Si, po Para que hagamos miedo Si, po, vamos a hacer ahí algún mongolo ahí Está bien, po, así que... Hay que darle como cajita, no? No, así Pero tienen que... Tienes que batirte a duelo con el Weaver, po No, no, no Y me saqué la Q Pasó por medio Pero se fue para bot De hecho, recién debería estar empezando a sacar la conca Si, po, pasar support Tienes que batirte a duelo con el Weaver Con navajazo y toda la cual Puede ser EL Uy ¿Eso? Uy, ¡va a ver! Manda los cabros H our own A ver, no, yo también creo que vaya allí ¿Qué pasa? Yo siempre quería poner ¿Pero qué pasa? Allá, ¿porque me saca tanto nivel? Porque eres malo Porque saco primero los minions tal vez Y los minions dan experiencia digo yo Normalmente Oye tranquilo viejo No fue enterado Más malmente se regrita Ya puedo piñar Que mierda Se me ha cargado la Syndra Que un rango asqueroso la buena Si vas a cubrir Oye que falso Oye que falso Con esa wea de escudo la Poppy Tiene ese daño seguro Nooo ¿Sabes lo que te falta enero a ti? Que? Después de que sacan los dos buffos Gankear al tiro wea Tu sacas los dos buffos te va a llevar así siempre Pero si lo hago con otros manos pero esta vez me hayan quitado mucho wea Pues va a eso a tener las potas wea Va a eso a tener la wea de la... De la jungla No digais lo que te falta wea Siempre te gankeo wea Siempre te gankeo wea Cash Pero... Silencio Cash Oye que te gasto Si ¿Dónde? El mole saca... Vea ¿Qué saben? ¿Qué saben de llevar sus dos de que no tienen nada? ¡Van a sacar esta rata! ¡Chucha! Bueno, me meto al super boludo No alcance a tirar ni una wey ¿Viste? El loco me miró y le dije, ¿Queréis morir? El loco me dijo, ¿Yaku? ¿Te cacho este carajo? ¡Yo no estaba en este carajo! ¡Jajajaja! ¡Pero esa es la gancho, porro! ¡Viva el límite! ¡Vive a tope! ¡Viva el límite! ¡Viva el límite! ¡Viva el límite! ¡Sin correte! ¡Sin nada! ¡Sí vos! ¡Hasta lo macho! ¡El valiente! ¡El valiente! ¡El 50-50! ¡El 50-50 una wey! ¿Le puedo cambiar hasta el nombre? ¡Cacha! ¡El valiente! ¡Me hizo cagar! ¡Subió a 6! ¡Esos los rotos de las líneas en solo! ¡No! ¡Es que me cago porque subió a leer el 6 primero! ¡Que por eso! ¡Veta mierda! ¡Puta al medio! ¡Un potiflock de los minions! ¡Estoy muy bajo medio! ¡Estaba por acá! ¡Estoy un poquito! ¡No era cuando baqueaste con... ¿Cuántos años te fuiste? ¿Cuando qué? Cuando baqueé con 6.50 fotos... La foto... La guardián... ... Bueno... ...no está ni ahí con nada... ...se va a ser bastante horrorido... ...no es verdad... Mira sin entrar Buenisima weón, tiene muy bonita la jugueta ¿Te imaginas un corky tanky con el mazo helado? Osea con el guantelete de hielo, me imaginais Revolucionaria del meta weón Tengo la alcae de la ropa Oye la un wiki weón, ¿alguien lo viste? ¿Sabrá ahí de fk? Ahí está, cuidado, ahí está Pero ahí viene un ulti, está sacando a nivel 6 Está al level 5 tuyo, ¿estara esperando algún minion o una weón? Si, pero me mató, porque me sacó a nivel 4 Me gastaron todo ello, ¿no? ¿Le damos? Pero gracias ¿Qué lata? Ese ulti de la moto weón ¿Ese minion? Mira, 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 mira como me llena el ojo de sangre estas dos Maracas culia, están baiteando rico weón Tengo la G al todavía, ¿eh? Cachan que la weón la tiró TP y se quedó parada ahí todo el rato Hasta que yo avanzara la línea Lo hizo con premeditación, ya le gocía weón Ay, cuando le tiré el misil, el misil cargado weón Y se metió un minion entremedio weón Me piteaba esa popi de un misilazo ¡Que lo voy a hablar acá culia! Tiene un guardiado acá No ando Yo tengo ulti pero no creo que quiera ir ahí Espérate que apuche ya no vamos En algún momento se va a descuidar Voy a guardar aquí Para mientras lo voy a hacer Si yo el tengo para comprarme la hora del toque Si yo el tengo para comprarme la hora del toque Buena Buenísimo ulti Gracias Cuidado Ya Yo voy a hacer la cindra Siempre fallo el misil grande Osea es Es así Es así la weón Ya popi Se golpeó para arriba, se golpeó en medio Se golpeó en medio Cuidado 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 Necesito que alguien vaya a defender Cuidado Cuidado ¿Que? Eeeh Oh hermano que guau Linterna Linterna Yii hasta luego Oh Muere 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 Nooo Los puros minions Los puros minions Oh Gasto todo Tiro el flash Y la Y la esta Porro Tiro Buena Ya tengo los caídas Ya Ya crucé Quédate top nomás Quédate top ¿Me quedáis? Yo voy para allá Si ya estáis ahí Pues ¿Para qué perder minas? Mira segura que yo te iba antes Ahí Si No importa Cubierto Cubrido Cubrido Lo dijo Lo dijo El que te dije Ya bien Ahora voy bien Ahora voy bien Me demoré que le dan a encontrar el sable pistola en la huella tienda Jajajajajaj Please ¿Vas a venir la casa? Si No está No No? ¿La casa está miña? Cuidado ¡Chau! Oye como se genera Voy a guardear Ah tiene relay Oh Oh Genre Le llevo el cáncer Ahí tenis que obsticarla para que no maten a los niños Ni a mi, cuidado de top, y cuidado ¿Queréis seguir tú, Luis? ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Buenos últimos! ¡Entra a cagarnos! ¡Vamos! ¡En serio la popiculia tirando la maestría! ¡Por favor! ¡Dale! ¡Sale de la torre! ¡Muere! ¡A la cindra, concho de tu madre! ¡Me voy a morir! ¡Corre por Aria! ¡Eh, maté a la casa! ¡La cindra! ¡La cindra! ¡Corre para abajo! ¡Corre para abajo! ¡Ya llegaron los niños de la torre! ¡No, todavía no llegan! ¡No! ¿Te tiró ulti o algo? No, la mate yo La mate yo aquí porque... Tiene un strada intenso ¡Otra buena incursión! ¡Otra buena incursión! ¿Y tuve medio a la izquierda? ¡Si! ¡Bando a top! ¡Si cambiamos de línea! ¡Si! 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 ¡Estoy bajando el Raikki! ¡Estoy bajando el Raikki! ¡Estoy bajando el Raikki! ¡Estoy bajando el Raikki! Por favor! ¿Por qué la Poppy tira Maestría? What? En serio me parece tan descarado de su parte wem ¡Si! 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 En serio wem ¿Tú quieres jugar? ¡S sixtre vez Hey! De cerca De cerca En la moda de otro lado $6 Por ultima la dejé con cariño, no la voy Ah, madre mia Uh, se entra Hasta luego Cacha No, 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 pero Me gusta si se cae ahí para adelante me da el CD de la Valkyria, wey Antes de grabar No, la voy a matar antes, estoy de acá en la tía del medio ¿Really? ¿Puedes perder, Miguel? Pero, ¿What? ¿Se dan cuenta que como botaron la torre y yo saco en el boli? Loco, esta huella es personal, no te interfiere en esto Esta huella es una pelea de hombres, que sabes Oh, entre hombre y popi ¿Podemos en la torre? Si, pues bueno Tengo la alcaeta Y John, John tenian en la torre a un gásico A uno No Yo le dije al wey al que le pegaron, wey Que lata No me hacen caso Jajaja Cade nuevo No, te voy en la partida porfa Fokeala nomás, fookeala nomás Tira al cáncer y te checo atrás No, 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 no Te digo ulti ¿Te digo ulti o no? Todavía no Espérate ¿La cindra vas subiendo? ¡Va con dos! ¡Va con dos! ¡Va con dos! No, 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 no Fuego, huevo, nada Me he movido su hueá Mira como se comieron el daño, cacho Quédate ahí, ¿no? Me echamos los patanos What? En serio se podía fallar esas vendas, jueguen Un poco me locteo Jajaja Neira, no me voy a traer Están sacando el congelojo Nooooo Ya, voy a tener la de tu Yo la voto Neira, anda a jugarme el nuevo Ahí está el congelojo No Y la tira, hueón Tira la maestría, hueón Tira la maestría ¿La tiró? Si, tiene 7 No, es 5, hueón Es 4 No tengo idea Podría haber llegado abajo Ah, es 5 Si, es 5 Voy a... Pero, hueón ¿Quién ahí llega a defender las putas? Yo no llego, hueón Pero podría haber tenido un patanos ¿Entre dos? La única que tiene daño ahí, más o menos, la Jinx No Si le dejáis el cáncer, hueón Y la matáis al tiro, hueón Ahora, ojo con el dragón Mal sacaron Te dan a medio, mal sacaron Ya, lo vi ¿Tiens? ¿Qué le haces? Fue chico, hueón ¿Qué le haces? Tiene que ver, hueón ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ahí más! ¡Ahí más! ¡Moleste no! ¡Moleste! ¡Ahora ahora! ¡Full YOLO! ¡Full YOLO! ¡Hasta acá atrás! ¡Cuidado! ¡Les va a llegar para ahí! Sí, sí, sí ¡Ya va abajo! ¡Marciendo! ¡Tengo el disengage! ¡Z engage! Bueno, ¡Tengo que poner Z no más! ¡Oh, a mid man! ¡Sí, sí, sí! ¡Tengo una mierda ahí ahora! ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Suscríbete! ¡Nombre! ¡El farm! ¡Cállate! ¡No creí que el coche venía con el... ¡Uuu! ¡Nombre! ¡Fortunadamente! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay mira! ¡Por qué casi me mata! ¡Pun! ¿Como... Si yo no me dadan los dos escudos? ¡Güéon! ¡Pun y yo no debía vestir al mundo que se me droga! ¡Pun y yo no debía vestir! ¡Pun y yo no debía vestir al mundo? ¡Pun y yo no debía vestir al mundo que se me droga! Aquí va el demonio Ya tengo la alcavedad así que... Oye, esa es que no tenemos por todo ¿Pero? Si ¿Todo el agua? 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 ¿Pleas? ¿Se quedó parado? ¿Se quedó? Se matan con la acu... Rejame con la virada ¿Se ve en la control? ¿Kip? ¿No? 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 ¡Aquí está! 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 ¡Oh, mentira! ¡Que uno rebaño! ¡Oh, ahí ya la Jhinx está desapareciendo! ¡Tú no vas! ¡Y uno que te voy a sacar! 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 ¡Jegepo man! ¿Entendieron? ¿Ya como se dice al final del video, Cruze? ¡Bien! Bueno, muchas gracias por... ...mirar este video... ...y esto fue todo. Ya, en español sería como un... ¡Puro gente! ¡Espero que les haya gustado! ¡Y nos vemos! ¡Después con más! ¡Chau, chau! Una wea así... ...así como terrible exagerado y forzado así... ...a ver cuánto saqué con... ...con el pequeño corte... ...saltar estadística... ...que saqué a más... ...ya estamos con el puto retraso del servidor... ...ya... ...saqué... ...a menos, po, wea... ...me cago en sataná... ...ahhh... ...ahhh... ...ya loco... ¡Chau, chau! ¡No! ¡No! ¡No!